Hoy haremos estos hermosos renitos Hola Luneros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a utilizar estos rollitos de papel higiénico para hacer nuestros renos Así que vamos a aplastarlo de esta forma Un poco por aquí, que esté bien planito, para que sea fácil recortarlo Ahora con un lápiz vamos a dibujar el renito Mira como lo voy a hacer Comenzas con la parte de la cabeza y las orejitas Vamos a redondear por acá y el cuerpito por ahí Pero aquí hay cuatro puntos, mira, que no vamos a recortar Que son las orejas y las dos esquinas del cuerpo Ahora vas a ver cuando lo recorte Y ya está recortado nuestro renito, así que vamos a borrar todas las huellas del lápiz Y mira, aquí están las esquinitas que te dije que no había recortado, ¿ves? Perfecto, ya está Y con un marcador blanco, mira, voy a pintarle los cachetitos a nuestro reno Y también voy a hacerle, pues tiene como manchitas blancas, ¿verdad? Así que voy a hacer esas manchitas blancas en el cuerpecito también Así, ya está Ahora con un marcador negro vas a hacer la naricita, así un círculo Y los ojitos, mira Voy a hacer así como pestañitas para que se vea mucho más tierno, más bonito Y ya está tu renito Ah, 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 falta algo Vamos a darle un puntito de luz aquí Mira qué bonito se ve Y bueno, nuestro reno estaría por ahí Pero te voy a decir que ahora vas a utilizar dos ramitas Así que ve a la calle y consiguete unas ramitas que se hayan caído por ahí de algún árbol Como yo lo hice Y estas ramitas así, que se parecen, vamos a utilizarlas para hacer los cuernitos de nuestro reno Así que con un poco de silicona líquida en este caso Voy a pegar los cuernitos de nuestro reno Mira Tiene que quedar ligeramente inclinado hacia un lado Y lo sujetamos mientras va secando esto Pego el otro lado Mira, se me sale un poco ahí como que la goma Porque acuérdate que la silicona líquida demora un poquito en secar Así que vamos a presionar un poco Marcador blanco Vamos a hacer manchitas, así Y acá en esta parte del lomo también Mira qué fácil Oye, por ahí como que me salieron algunas chuecas, pero no importa Así quedó mi renito, mira que no es precioso Ay, qué bonito, ¿verdad? Y tarán, si le pintas la nariz roja te queda Rodolfo el reno Pero también hay algo bonito Y aquí te lo voy a mostrar, se me ocurrió a última hora Puedes hacerle alguna decoración a tu renito Por ejemplo, mira Chao Rodolfo Voy a utilizar este renito que he hecho Para ponerle unas florecitas en la cabeza Mira Y simplemente son rollitos de cartulina de color ¿Ven? Ya está Qué bonito Y quedó una renita Bueno, sería un reno hembra Una renita muy bonita Rodolfito Y el otro renito normal Qué bonito, ¿verdad? Ya quedó Ya hemos hecho tres renitos Ahora, para que separe bien este conito Y no se esté cayendo Mejor dicho, este rollo de papel Pues vamos a así Cortar las esquinitas De la base de nuestro reno Y ahora sí Se va a parar muy bien Y ya están ¡Vualá! Tienes que hacer este trabajo Es muy sencillo como viste Y es con cosas recicladas Lo más bonito Así que déjame tu like Suscríbete Y activa esa campanita Y deja también tu comentario A ver qué te pareció ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Gracias!